Hola que tal mis bellas amigas, continuamos trabajando con esta hermosa labor, vamos a utilizar los siguientes tonos que son, amarillo oro, verde musgo, blanco, negro, voy a utilizar un tono metálico, voy a utilizar aluminio, si no tienen aluminio pueden utilizar plata, también voy a utilizar glitter oro y un pincel del número 4 lengua de gato, voy a comenzar a trabajar con esta hojita, vamos a utilizar verde musgo para dar base, vamos a aplicar de en medio hacia los lados el verde musgo, recuerden mis bellas amigas siempre empleando abundante cantidad de pintura y deslizando hacia los lados muy bien nuestra pintura, siempre tallando nuestro pincel que se oiga, de esta forma nosotros aseguramos que la pintura no se va a caer de nuestra labor, porque estamos tallando muy bien el pincel a la tela, si nosotros le hacemos así suavecito la pintura solamente se queda encima de la tela, entonces vamos a tallar muy bien nuestro pincel, con cuidadito aquí, como pueden ver no estoy llegando hasta la orilla con mi pintura, estoy dejando un borde, solamente estoy difuminando muy bien. Ya que realizamos esto amigas vamos a lavar muy bien nuestro pincel, de la misma forma van a pintar las hojitas que trae esta hermosa labor, ahora vamos a utilizar una pizca de negro solamente y voy a marcar en medio una pequeña nervadura, de en medio hacia los lados voy a deslizar el negro, si no tienen verde musgo amigas pueden utilizar verde pino, de aquí hacia este lado también voy a deslizar pequeñas pinceladitas con negro, siempre siguiendo la forma que lleva la hoja, ya que realizamos esto vamos a lavar muy bien nuevamente nuestro pincel y ahora amigas vamos a utilizar aluminio, recuerden que si no tienen aluminio pueden utilizar plata, también pueden utilizar verde lima pero que sea metálico, también pueden utilizar oro si así lo desean, voy a utilizar aluminio y voy a aplicar en la orilla de la hojita, en todo el contorno voy a aplicar el aluminio, ya que realizamos esto vamos a deslizar hacia adentro pequeñas pinceladitas, vean que bonita se ve, ahora vamos a realizar el otro extremo, siempre amigas solamente tomando pintura de un lado de nuestro pincel, ahora voy a realizar este lado, marcando también todo el contorno de la hojita, ya que realice el contorno ahora de arriba hacia abajo voy a deslizar pequeñas pinceladitas, esto lo haremos en cada una de las hojitas que tiene esta labor ya que realizamos esto, vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar glitter oro si no tienen glitter oro pueden delinear con oro ámbar o oro viejo de aquí abajo, desde donde sale la hojita hacia arriba voy a marcar una pequeña nervadura y de ahí voy a marcar nervaduras hacia los lados, oprimiendo suavecito la botellita de glitter ya que si ustedes oprimen demasiado sale demasiada pintura vean de esta forma nos va a quedar, ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a realizar las florecitas que tiene yo aquí amigas voy a utilizar un trocito de loseta y voy a aplicar una pizca de amarillo oro aquí y también voy a utilizar una pizca de blanco si ustedes desean pueden hacer las florecitas de los colores que sean de su agrado yo las voy a hacer de este tono voy a lavar muy bien mi pincel y lo único que voy a hacer es tomar una pequeña cantidad con la esquina de mi pincel de blanco y una pequeña cantidad de amarillo y vamos a marcar todos los petalitos uno a uno siempre tomando una cantidad de amarillo y una cantidad de blanco de esta forma voy a realizar todas las florecitas voy a girar un poquito mi labor petalito por petalito vamos a realizar esto solamente con la esquinita de mi pincel voy tomando pintura de esta forma nos va a quedar ahora amigas con una pizca de negro vamos a realizar el centro de la florecita ya que lo tengo listo ahora con glitter oro voy a marcar el contorno del centro igual oprimiendo suavecito la botellita para que no salga demasiada pintura de esta forma nos va a quedar bueno pues mis bellas amigas espero que les guste esta labor si es así recuerden no olviden darle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal mis bellas amigas para que día a día seamos más allá en casita avancen con esta hermosa labor si les gusta no olviden compartir mis videos y añadirlo a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye y y y Gracias por ver el video.